Y bueno, algunas de las imágenes entonces, la cobertura de teleimagen privada del partido de reserva. Aparecía Vecinos Unidos, que recordamos había ganado la ida 1 a 0 con gol de Luciano Cepeda. El saludo de Martín Alemán, el profe del Atlético de Cazú, y con Matías Ruiz, el entrenador de Vecinos Unidos. Y ya vemos las imágenes, vamos a compartir lo que fueron los goles de este partido. Acá, mira, Gastón Gallardo es, no, este señor, el que le va a pegar, quien termina marcando el primer gol del partido, el que le daba la ventaja de dos, sí, en la serie a Vecinos Unidos. Buena asistencia de Cepeda, ¿no? Bueno, apenas comenzado el partido, allí la habilitación y la definición arriba entonces del hombre que había ganado el campeonato provincial con la primera el año pasado en Vecinos Unidos, el tanto del 1 a 0, ¿no? Para el conjunto de Matías Ruiz, que aumentaba a 12 globales y después el centro y no la toca a nadie, ¿no? El centro de Balmaceda pica y termina convirtiéndose en el gol para el 2 a 0, la conquista ya definitiva de Vecinos Unidos que iba a terminar con la racha del tricampeonato del Deportivo Independiente, ¿no? Independiente había ganado apertura y clausura del año pasado, había ganado también el clausura en 2015 y ahora llegaba el título de Vecinos Unidos. Bien, festejado, buen marco de público, ¿no? Temprano en la cancha de Vecinos y el festejo de los chicos, ¿sí? Con algunos con un roce ya bastante interesante en primera que consiguen este campeonato. Ahí estaba, ¿no? La consagración de Vecinos Unidos, el campeón de División Reserva, hubo tiempo para el festejo y todo, ¿no? Los chicos realmente se brindaron al máximo para lograr este objetivo, más de uno podrá ser tenido en cuenta por Javier de la Vedova para el próximo torneo clausura hablando en primera división.